Báilalo, báilalo, con Internacional Gurimaguas Navegando, navegando contra la corriente, vuelvo estando, vuelvo estando a mi charapeca Navegando, navegando contra la corriente, vuelvo estando, vuelvo estando a mi charapeca Silbando y cantando en mi balsa, voy a verla a su chocita Silbando y cantando en mi balsa, voy a verla a su chocita Corre, 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 corre linda charapita, ven y dame, ven y dame, dame tú el encuentro Corre, 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 corre linda charapita, ven y dame, ven y dame, dame tú el encuentro Para ir a bailar en la fiesta, al compás de mi chaguantita Para ir a bailar en la fiesta, al compás de mi chaguantita En todo el Perú Yuribacílate Navegando, navegando contra la corriente, vuelvo estando, vuelvo estando a mi charapeca Navegando, navegando contra la corriente, vuelvo estando, vuelvo estando a mi charapeca Silbando y cantando en mi balsa, voy a verla a su chocita Silbando y cantando en mi balsa, voy a verla a su chocita ¡Norraga! ¡Norraga! Corre, 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 corre linda charapita, ven y dame, ven y dame, dame tú el encuentro Corre, 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 corre linda charapita, ven y dame, ven y dame, dame tú el encuentro ¡Huragan! De una linda charapita yo me enamoré De una linda charapita yo me ilusioné Cada vez que estoy tomando la recuerdo más y más Yo me quedé encantado con su cuerpo y su mirar Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor Charapita de mi vida, no te vayas corazón Yo le dije no te vayas, no me dejes por favor Charapita de mi vida, no te vayas corazón Aunque estén muy lejos mi amor Te encontraré ¡Huracán! De una linda charapita yo me enamoré De una linda charapita yo me ilusioné Cada vez que estoy tomando la recuerdo más y más Yo me quedé encantado con su cuerpo y su mirar Yo me quedé coat Yo me quedé encantado con su cuerpo y su cuerpo Gracias.